Catar 2022 en perspectiva. El Mundial y su entorno, vistos con nuestros ojos. Hoy, Eleonora Navata. Voy a la prensa, a la prensa de la República Argentina. Clarín, Argentina es finalista de la mano del mejor Messi y un Julián Álvarez letal. La Nación, ¿cómo titula la Nación? Argentina a la final, la selección se recibió de equipo con un Messi mágico y la potencia de Julián Álvarez. Y página 12 que plantea, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Ese es el título principal y luego despliega la nota. ¿Cómo titula el triunfo albiceleste Eleonora Navata? ¿Cómo andás, Eleonora? Buen día. Buenos días. Yo totalmente subida a este tren mágico que es la escaloneta, como le dicen en algunos medios argentinos. Me está llamando mucho la atención la frialdad de otros medios argentinos, también con respecto a este equipo, que despierta creo que todo lo bueno de las personas. Yo caigo en todos los lugares comunes que se pueda caer con respecto a este equipo. Están permitidos, decís. En todos los trenes que haya con respecto a apoyar este equipo, porque me encanta, me parece maravilloso y es lo que me hubiese encantado que me pasara con Uruguay. Me hubiese encantado tener este sentimiento con el equipo uruguayo y realmente no logré tenerlo. Pero bueno, más allá de las derrotas de este mundial, no me despertaba esto que me despierta este equipo argentino. Y le decía ayer de noche a una amiga argentina, ¿Qué envidia te tengo? Porque yo es como que estoy deprestado en esta movida, ¿no? Me siento como que no tengo tanto derecho. Me gustaría tener derecho pleno. Bueno, sí, Argentina con mucho más juego, mucha más contundencia, mucha más solidez, muy superior a su rival. Eso, ¿no? Llamó la atención. Se esperaba un partido a priori más parejo, ¿no? Sí, bueno, lo hablábamos también con Gastón, nos robaron la emoción. Yo le digo, mira, mejor, porque una vez tenemos que tener un partido tranquilo en este mundial después de lo que habían sido los dos partidos de cuartos de final, tanto Argentina como el de Brasil, nos merecíamos un poquito de tranquilidad. Pero sí, fue más contundente, tuvo más solidez, el equipo estaba armado, la defensa de Croacia no tenía con qué defender a Messi y ese tándem que logró Messi con Julián Álvarez. Ahora estaba viendo la repetición de los goles y aparecía el segundo gol de Argentina, el de Julián Álvarez. También la colaboración de Molina en ese gol, llevándose todas las marcas y dejándole a Julián la posibilidad de definir. Yo creo que Argentina está evolucionando hacia un equipo mucho mejor que el que empezó. En la derrota con Arabia Saudita en el primer partido, creo que ninguno de los que estamos colgados en esto del mundial temimos por el futuro de Argentina. Tal vez en el minuto 15 del partido con México, cuando todavía estaba un poco apretado y entregrado, decíamos, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Pero esto que estamos viendo ahora creo que también nace con esa derrota y esa responsabilidad ante la derrota. Y el equipo está cada vez mejor, cada vez más sólido, genera juego. Messi es increíble, increíble. Vos le das la pelota a Messi y genera tanta cosa. Tiene una aceleración a sus 35 años, un cambio de ritmo, sabe qué hacer con la pelota. Los compañeros entienden lo que él quiere hacer con la pelota. Me parece que está llegando a una madurez este equipo de Argentina que es lo que emociona en realidad y lo que hace estar, por lo menos como estoy yo, subida en este tren. Sí, pocas veces se vio esa sintonía de Messi con el equipo completamente, ¿no? O sea, pocas veces como ahora, así tan fino y tan armadito, ¿no? Bueno, sí, tenés razón. A mí me parece que hay cosas a veces que uno no logra poner en palabras y lo he venido pensando y sin ser antipático con otros equipos o con otros compañeros o con otras formaciones que ha tenido Argentina. Acá es tan indiscutible el liderazgo de Messi, tan indiscutible, que me parece que es lo que se logra unir y amalgamar a todo lo que viene detrás. Porque los compañeros lo ven líder y lo ven, ayer lo decía también el arquero, el Diu Martínez, nosotros somos 25 guerreros pero tenemos un capitán. Y ese rol de liderazgo tan indiscutido en la Argentina hace posible estas cosas. Yo creo que hay una madurez de Messi y de la cantidad de chiquilines porque es un equipo muy joven la Argentina. Ha sabido incluir a muchos chiquilines que lo hacen con gran responsabilidad y que tienen en el espejo de Messi adelante que debe ser un plus, me imagino, para cualquiera que juegue al fútbol. Entonces creo que Argentina ha logrado muchas cosas independientemente del resultado de la final. Que queremos que en Argentina, yo sí, y me imagino que muchas personas también. Pero si no van a Argentina, esto que pasó ha sido muy disfrutable, muy, muy disfrutable. La verdad que yo me aplaudo de pie lo que logró Scaloni. Scaloni y ese cuerpo técnico de ensueño que tiene con el payaso Aymar, el ratón Ayal, la guardia Samuel, o sea, todos jugadores que nuestra generación los vio y los disfrutó y también los vio en sus pasajes por la selección argentina sin esta trascendencia que tienen hoy en el vestuario desde el cuerpo técnico. Obviamente ayer las declaraciones de Messi estaban muy emocionados y tenían que ver con que, bueno, se termina un ciclo para él, ¿no? Siempre se ha dicho, o por lo menos allí también lo manifestó, este puede ser su último Mundial y claramente termina el recorrido mundialista jugando ese último partido, el de una final que es lo que tanto se sueña. La contracara puede ser Lucas Modric, ¿no? Que se fue con ese sabor amargo y una Croacia que claramente no estuvo a la altura. No sé, Leonora, si de Croacia te quedó algún comentario más. Para mí lo de Croacia también es tarea cumplida. Sí. Y de los últimos dos Mundiales, hacer semifinales en los dos Mundiales, o en uno en la final y otro semifinal, a mí me parece que no es despreciable para nadie, para ningún equipo, menos para un equipo como Croacia, de un país con 30 años de historia. Me parece espectacular lo de Croacia. Capaz que esperaba otro trámite en el partido, pero no creo que haya nada para reprocharle a este equipo de Croacia que jugó un mal partido. Tal vez no hubo tanta diferencia en el juego de estos tres goles, o esto que pareció goleada, pero sí fue dominado y los partidos y el deporte es así. Hay un equipo que juega bien y otro que no juega tan bien, y ese que no juega tan bien en general pierde. Puede pasar que sea al revés y por un golpe de suerte el que jugó mal termine ganando, pero es un partido que lo jugó mal y ya está, lo perdió. Y creo que también tenemos que aprender de eso en el deporte. Podemos decir que no fue una campaña exitosa, Croacia, para nada. Tremendamente exitosa, sea que se gane el partido del sábado y quede tercero, o lo pierda y quede cuarto. Recordá que acá en Montevideo hubo una caravana en el 2010, pero en los cuartos de Sudáfrica. O sea que, dimensional o comparándolo con eso para ver si lo de Croacia es fracaso o no. Totalmente. Bueno, y hoy estamos atentos a Francia-Marruecos a las 16 horas. ¿Qué podemos adelantar de ese partido? Marruecos me sorprende cada vez que lo veo jugar, porque no esperás determinados resultados y los termina sacando. Ya nos sorprendió pasando primero en el grupo, nos sorprendió sacando a España que tenía un volumen de juego y una alegría en el juego que era mucho mayor, o por lo menos a mí me gustaba mucho ver jugar a España. Lo mismo me pasó con Portugal y Marruecos cerró su equipo, lo puso muy compacto y lo cerró frente a los insistentes ataques de dos equipos que atacan mucho y que tienen un poderío ofensivo. Y lo pudo hacer, y lo pudo hacer con España, lo pudo hacer con Portugal también en la serie, pero en octavos y en cuartos lo hizo muy bien. Entonces, espero un partido que también sea duro. Ojo, a lo mejor pasa lo que pasó a hacer con Argentina y se abre el partido en el primer tiempo y uno de los dos saca ventaja y estamos hablando mañana de otra cosa. Pero yo espero un partido más cerrado porque Marruecos ha planteado eso. Marruecos se ha abroquelado y ha hecho fallar o ha hecho no ser tan contundente a equipos muy ofensivos. Francia es superior a Portugal, Francia es superior a España, creo yo. Por lo tanto, también hay diferencias, no estás jugando con los mismos. Pero entiendo que hay un leve favoritismo en Francia, pero no me adelantaría a decir más nada porque Marruecos me ha sorprendido el planteo, sobre todo, que ha tenido con los equipos con los que ha jugado. Tiene un técnico que parece ser muy inteligente, muy vivo a la hora de plantear los partidos. Es un técnico nacido en Francia, justamente, pero adoptando su nacionalidad marroquí por su familia y por sus antepasados. Y ha dirigido a tres equipos en su carrera y con los tres equipos ha salido campeón. Y bueno, tendremos que esperar. ¿Qué pasará en Francia? En Francia, me pregunto, siendo esta cantidad de ciudadanos marroquíes, franceses o franco-marroquíes, o como se diga, cientos de ciudadanos mixtos, binacionales, por la migración marroquí en Francia, histórica. Y bueno, he leído y he escuchado que muchos de estos franco-marroquíes, tanto los que viven en Francia como los que viven en Marruecos, no saben por quién ir a. Eso es una particularidad que se da en este partido, que bueno, hay migración enorme también de marroquíes en España, y hubo hasta disturbios en España cuando los festejos de los marroquíes, pero bueno, ahora también se da esta particularidad con los binacionales franco-marroquíes. Bueno, Eleonora, gracias, gracias por estos apuntes. Quedamos expectantes entonces a qué pase hoy a las 16 horas. Vemos si mañana retomamos contigo o con Daniel, vemos después a quién le toca. Seguro que tenemos algún par de salidas más, porque después hay que aprontarnos ya para el... Ya, ya, nada, nada. Y se siente ahora, ¿no? Mañana lo vamos a sentir, el viernes también hay abstinencia. Bueno, pero tenemos todo para prepararnos entonces para los partidos por el tercer y cuarto puesto, y obviamente para lo que va a ser esa gran final que ya tiene uno de los dos que van a estar disputando ese gran encuentro, ¿no? Como Argentina. Eleonora, un abrazo grande. Bueno, Romina. Gracias. Otro. Chau. 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 Chau.